Que replayan, nosotros somos Los Buchones de Coyacán Y ahí les veo el corrido de la Yolanda Andrade y la Verónica Castro Esperemos que les guste, y dice El mundo se ha transformado, mil historias inventado Las costumbres han cambiado, a lo nuevo que ha llegado Voy a contar de un querer, que antes no estaba aceptado Si pensaré en consecuencias, dijo una que lloraba Al amor de un pasado, que al final no se ha quedado Pero ni caso está haciendo, lo que Yolanda está hablando Hoy les cuento a mis amigos, que el amor es sin sentido El amar y el querer, hoy te pueden sorprender Pues la Yolanda y la Vero, de ejemplo yo te pondré Yolanda se confesaba, y la Vero lo negaba Dice Yolanda que hay pruebas, pero que las guardaría Porque no era necesario, exponer todo en sus vidas Ahí te va a ver o Yolanda Ya no se escondan, salgan por todos lados, no pasa nada Una historia construimos, bajo el mundo escondido Nadie estaba preparado, para un amor complicado El amor de dos mujeres, ante el mundo no aceptado En Amsterdam nos casamos, hace más de 20 años Tulipanes de testigo, 5 años disfrutamos Hay fotos también, videos, pero están bien guardados Hay que ser bien tolerantes, para quienes escogieron Enamorarse de un ser, aunque sea del mismo sexo Por lesbiano, por ser gay, también mereces respeto Yolandita y Berito, las paces deben de hacer Son mujeres admirables, y además de muy buen ver Talentosas siempre bellas, nuestro apoyo han de tener Yolanda y Berito, las paces deben de hacer